Hola a todos demonios y demonias, aquí estamos otra vez con el Dragon Quest 2. Bueno, vamos a continuar, que tenemos que intentar hacerlo de Zahn e ir a Hamlin para, bueno, abrir la puerta de la prisión con nuestra llave de la celda. Vale, así que vamos a intentarlo, a ver, no encontré Zahn en el anterior episodio, o me he perdido, o es que estoy ciego, una de dos. Pero hoy, en este episodio, sí lo encontramos, ya os lo digo yo. Es que a veces lo encuentro y a veces no, no lo sé. Si uno quiere no tener ese episodio, os habréis visto que a veces lo encontraba, otras veces no. Cosas muy raras. Pero bueno, no es algo que podamos... Es algo que se puede superar. La verdad. Necesitamos de unos cuantos monstruos. No, no, no lo matas. Vale Vengo Y al norte Recuerdo que el camino era un poquito largo Hoy nos dejan los monstruos por lo visto ¿Para qué hablo? ¿Para qué habré hablado? Me da a mi que no lo voy a encontrar de nuevo ¿verdad? Pues no sé por qué No sé por lo visto Esta es la capilla de Otis de Lianpore, ¿no? Sí Ahora que se fue el tío Vamos a intentarlo otra vez A ver, voy a intentarlo desde Voy a intentar volver desde Voy a intentar volver a ir A ver... Un momentito... No, ítem Desde aquí Wargaz está bajo Bueno ¿De acuerdo? Ah, si voy abajo no voy a poder continuar Voy por arriba y a pasar el mapa y ya está No, no, no De una vez, macho Que no entiendo por qué no lo encuentro ahora ¿Cuándo antes lo encontraba? ¿Siempre? Bueno, casi siempre Bueno, a veces Todo para arriba Bueno, a pasar el mapa Bueno, a pasar el mapa Vale, un momento Voy a usar repulsión para que No me lo puedo creer ¿Qué? ¿Estoy hundido? No, pero no tengo espacio Sí Esto no mantiene contigo El tesoro fue abandonado Te haría el asalto Increíble Hemos encontrado el tesoro del mercader Justo ahí No me lo puedo creer No me lo puedo creer Espera, ¿itén? Joder, ahora estoy siempre Siendo de depresión, macho Pues lo vuelvo a poner Macho Para la derecha A ver, es que no me quiero pasar Bueno, da igual No me lo puedo creer De todas formas Espera, espera, espera Que creo que me estoy yendo Vale Pero Ferpoi no está ahí O sea, Welgar No sé por qué lo digo así Perdón Vale, pues desde aquí estaba al sur Este Zahan ¿Vale? O sea, al sur y al este Al sur este Debe ser aquella isla de aquí Entonces El sur El sur este El sur este El sur este Es que no me hace Lo que ensuite Le damos el tesoro al mercader y vamos de camino a Hamelin, después. Así que perfecto. No sabía que... Mira, al menos ahora sé dónde está. Al menos ahora sé dónde está. A ver... ¡Ahí! Perdón. Vale... Eh... Tío, ¿estás por algún lado? A ver... No. 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 La verdad no sabrá que voy por aquí 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 No me quiero pasar Es que he estado muy abajo Vale Por fin, macho, no me lo puedo creer Madre mía, tío Madre mía, por Dios, encontró Zahan, macho No sé ni cómo, eh No sé ni cómo, pero estamos en Zahan Madre mía, por fin Os dije que hoy sí lo encontrábamos A ver Art Paso defensivo Ahora esto no nos hace daño Una tira sagrada Sí Pues el cobre Ay, que hay que hacerlo cada vez Ostras No lo sabía No nos hace daño Pues el nombre según No, no me lo sabías No me atrapuse Bueno, no me he조 Por hierbas No, no me he시죠 Pues mago, porque si esa es la luz, ¿para qué lo quiero? Ya está. Bien, hemos encontrado Zahn, y no solo eso, sino también un tesoro del mercader. Así que todo bien. Bien, ha sido un episodio que me ha gustado, la verdad. Ha sido un episodio que me ha gustado. Vamos a dárselo y acabamos. Vamos a dar el tesoro y acabamos este episodio. Señor, mira lo que he encontrado. ¡Oh! ¡Has recuperado mi tesoro! Esto me salvará de la bancarrota. Muchísimas gracias. Por favor, quédate en la flauta de Echo. Como muestra de agradecimiento. Es una reliquia familiar. Me han hablado de ella, pero... No sé para qué sirve. Pues nada. Demonios y demonios, aquí hemos acabado. En el próximo episodio iremos a Hamlin... Para el cuarto sello. Ahora sí que sí. Así que nada, demonios y demonios, venga. Adiós, demonios y demonios. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós.